o la clase me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a eliminar tu cuenta de snapchat correctamente ok paso a paso lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de preferencia y entrar a la web de snapchat ok si estás en tu teléfono pues colocas a snapchat puntocom y listo te va a dirigir a tu a la página web te va a aparecer así como estás viendo entonces vas a colocar tu sesión tu correo electrónico tu usuario y abajo tu contraseña y le vas a dar donde dice iniciar sesión cuando hayamos iniciado sesión pues ustedes van a ir a a la descripción del vídeo debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más le van a dar allí y van a ver un link el cual es este que estamos viendo y vamos a dirigirnos allí vamos a colocar entonces acá dice eliminar cuenta y va a decir un varias letras nos va a explicar que la cuenta va a ser desactivada es decir que los tus amigos no podrán contactarte por snapchat y que luego de darle continuar y aceptar esto luego de 30 días se va a eliminar la cuenta si entras si entras ojo antes de los 30 días puedes volver a reactivar la cuenta snapchat sólo iniciando sesión ok pero si quieres que se elimine totalmente pues éste no entres durante esos 30 días entonces aquí te va a aparecer tu nombre de usuario acá colocas tu contraseña le das en continuar sigue los pasos y eliminar a tu cuenta así de fácil y sencillo así que recuerden en la descripción del vídeo está el link recuerden iniciar la sesión en la página de snapchat para poder eliminarla ok bueno amigos espero que les haya servido este vídeo estoy 100% seguro que sí si siguen los pasos tal y como te los he explicado es muy fácil y sencillo por favor compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego y y y y y y